Los índices de aprobación pública del Prince Harry en el Reino Unido ahora han caído más bajos que los de su padre en la década de 1990. Desde que dejó la familia real en enero de 2020, el apoyo a Meghan y Harry ha disminuido en la población del Reino Unido. El príncipe Carlos experimentó una caída similar en los índices de audiencia cuando se reveló su romance con Camilla Parker Bowles junto con su divorcio con la princesa Diana. Esto llevó a una caída de 40 puntos en las encuestas sobre si sería un buen rey. En 1992, el libro de Andrew Morton reveló la aventura de Charles con Camilla. La entrevista de la princesa Diana expuso el asunto, bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Los datos de la empresa de encuestas Ipsos Mori en 1996 encontraron que sólo el 41% de los británicos pensaba que el príncipe de Gales sería un buen rey. En los últimos tiempos, las calificaciones del príncipe Harry han experimentado una trayectoria similar. En 2017, el príncipe Harry y Meghan contaron con el apoyo popular del público, habiendo recibido el 81% de apoyo del público británico ese año. Sin embargo, según los datos de Ipsos Mori, el apoyo al príncipe Harry ha caído 50 puntos en su índice de aprobación en el Reino Unido. El apoyo de Meghan ha disminuido al 32% desde el 55% en octubre de 2019. El apoyo público del príncipe Harry es ahora más bajo que la calificación del príncipe Carlos en la década de 1990. La comparación de calificaciones fue compartida en Twitter por el corresponsal real Jack Royston. La baja opinión pública del duque y la duquesa de Sussex podría explicarse por su reciente entrevista reveladora con Oprah en marzo, en la que la pareja arrojó una serie de bombas de la verdad sobre la firma. La entrevista se transmitió mientras el príncipe Felipe estaba enfermo en el hospital.